Por otra parte, el deporte de Nariño busca espacios con el gobierno departamental para dar a conocer que el deporte regional no atraviesa por un buen momento en cuanto al apoyo económico, participación y cómo llegarán a los Juegos Nacionales del próximo año. Entrenadores, técnicos, presidentes de ligas y dirigentes se reunieron con el gobierno departamental para expresar las necesidades y problemas de apoyo que presentan los deportistas de la región para preparación hacia eventos federativos y Juegos Nacionales 2023. Varias de las ligas tienen que prestar recursos para las intervenciones nacionales o internacionales, sin contar con el respaldo inmediato de la Secretaría del Deporte de Nariño con los convenios. Existen voluntades y compromisos por parte del gobierno de John Rojas Cabrera. Este sábado, en el gimnasio de boxeo de la Liga de Nariño, se espera la visita del señor gobernador.